Esta noticia es auspiciada por... Chickens Finkers presenta dos nuevas incorporaciones La Burger King que tengo acá en la mesa Y también la Burger King Que es la hamburguesa en colla con acés Con lechuga tomás de piso Pero con nuggets Da para chuparse los dedos ¿Quieres pedir? Comunicate con Chickens Finkers Nos encontramos una vez más En la Plaza de los Bomberos O Plaza de los Bustos En Catorce y Las Villas O Lisandro de la Torre Esto es en pleno centro de Berazategui A dos cuadritas de la estación Y a metros de la peatonal 14 En el lugar se está desarrollando Un reclamo vecinal De parte de los vecinos de varios barrios En reclamo de mayor seguridad Teniendo en cuenta la creciente Pola delictiva en estos últimos tiempos No es la primera vez que los vecinos Hacen estas protestas La semana pasada Se juntaron en este mismo lugar Alrededor de 70 personas Donde se concentraron Primero en este espacio verde Y luego marcharon Por la avenida 14 Hasta las puertas De la comisaría primera Hoy fue convocada Otra marcha Un poco más organizada Que tenía como fin Marchar por toda la 14 Después doblar en Mitre Hasta la Plaza San Martín O Plaza Ducino Hoy el clima no está acompañando Y hay más o menos Alrededor de 30 o 40 personas Uno de los organizadores Aseguró que ya están redactando Una nota para presentar En el Ministerio de Seguridad Y en la Fiscalía de Berazategui A cargo del doctor Daniel Hichazo Donde se detalla Los hechos delictivos Recopilados En una encuesta Que realizaron varios vecinos En las redes sociales Lo que se busca Es presentar Dichos papeles Dicha documentación Hacia los organismos competentes De seguridad Tanto de la provincia Como del municipio Después La que se va a presentar Al fiscal también Para que nos diga Cómo está funcionando El tema de justicia Con respecto a Las personas que entran Por algún delito ¿Sí? Entonces si les parece Estos días Vamos a hacer la nota Y la vamos a pasar Para que cada uno Nos debemos Las hagamos firmar Y en la semana Coordinamos Para juntarnos Un día y una hora Para ir a la plata Dejarla Y después dejarla sacarla En el fiscalía ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí?